Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos, sí, sé que me lo iban a pedir, así que acá les traigo Juanse Alma. Comencemos. Un millón de sueños que tengo guardados en el corazón, un jardín de estrellas que no se apaguen en días de sol. Impresionante, quiero decirles que el estribillo, sí, estaba en tren en TikTok, así que lo vi. ¿Tiene novia Juanse? Confirmenmelo, por favor. Si es ella, es hermosa. Muy bueno, chavos, muy bueno el video. Perdón, chicos, es que ese tren se volvió re viral. Bueno, no se miran mirando. Bueno, no sé si en la Juanse sabrán. A mí me encantó, me encantó el tren. Amé el ritmo, el coro. No, no, es brutal, man. No puedo. Yo quiero estar contigo sin excesos. Pasar por la autopista de tus dedos. Yo quiero enamorarme hasta los huesos. Me encanta. Muy bueno. No sé cuántos años tiene Juanse hoy día. Me olvidé. 15. No sé, creo que tiene. Ay, no sé, pero les juro que me encanta. Cada tema que saca, bomba. Te quiero pa' mi vida entera. Te limpiando la primavera. Mi corazón, tú eres la primera. No la segunda, ni la tercera. Tú eres cualquiera, diga lo que quieras. Que sea mi novia quisiera. Ok, ya nomás. Muy cursi. Sigamos. Quiero regalarte un millón de sueños que tengo guardados en el corazón. Destaquemos también el cambio de ropa que estuve haciendo en cada toma, ¿no? Eso es... Guau. Hay que hacerlo. Me encanta. Ahora viene el coro, chicos. Me muero por probar ya de tus besos. Yo quiero estar contigo sin excesos. Pasar por la autopista de tus dedos. Yo quiero enamorarme hasta los huesos. Sin duda alguna es un tema para dedicar. ¿Ustedes a quién se lo dedicarían? ¿A su crush, tal vez? Necesito, por favor, que Juan se venga a Argentina en un show. No sé, aunque sea con Yatra una colaboración. Por favor. Pasar por la autopista de tus dedos. Yo quiero enamorarme hasta los huesos. Me muero por probar ya de tus besos. Yo quiero estar contigo sin excesos. Pasar por la autopista de tus dedos. Yo quiero enamorarme hasta los huesos. Oh, oh. No, chicos. Yo no sé si bailar, cantar o mirar el video. No, 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 no. ¿Qué tengo para decir de Juanse? Chicos, es increíble. Tiene un carisma espectacular. La rompe siempre. A ver, una voz brutal. Una letra espectacular. Un videazo se mandó. No tengo más nada que decir, chicos. Ya mismo hacer el tren. Nada más para decir. Gracias, Juanse, por sacarte. Están espectaculares. Y nada. Te esperamos en Argentina. Algún día. En algún año. Lo que sea. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye.